Avance de obras dos mil veintitrés. Atendiendo el compromiso de que las obras de rehabilitación de imagen urbana del puente en Córdoba Américas estén listas en agosto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar encabezó una serie de recorridos para constatar el avance de los trabajos, así como la fabricación de traves. Para ello, el alcalde visitó la planta de Grupo Cemento Chihuahua, donde conoció el proceso de construcción de las 62 traves que serán utilizadas en los trabajos de rehabilitación de los puentes Carlos Villarreal, las cuales cumplen con los estándares de calidad correspondientes. Se trata de la trave modelo AASHTO S1-36, elemento estructural de concreto reforzado, que en conjunto con la losa colada en sitio, da como resultado un tablero comúnmente utilizado en la edificación de viaductos, pasos a desnivel, túneles, puentes, entre otros. Las tabletas son de 90 centímetros de ancho y un espesor de 40 centímetros con una longitud variable, de acuerdo con los claros físicos del puente. También se llevó a cabo un recorrido por los cuatro frentes de obra que contempla el proyecto, el cual alcanza ya un 35% de avance en las primeras ocho semanas de labores. En este recorrido, el alcalde estuvo visitando las inmediaciones de la avenida Lincoln, entre hermanos Escobar y puente Carlos Villarreal. Se verificó la demolición de 1.670 metros lineales de guarniciones y 900 metros lineales de construcción de guarniciones. Los puentes Carlos Villarreal. Aquí se ha trabajado en la demolición de losas y traves en la zona sobre el carril sur de la avenida Heroico Colegio Militar. Se demolió y desarticularon 960 metros lineales de parapeto de ambos puentes. Iniciaron los trabajos de cimbra en el puente oriente, así como la ampliación de banquetas. Se colocaron 300 metros en banquetas y parapeto en el puente poniente. La avenida Heroico Colegio Militar, entre Costa Rica y Adolfo López Mateos. En esta zona se trabaja en la preparación de terracerías y nivelación de material para su base. En 300 metros lineales se realiza la cimbra y construcción del muro de contención, así como 200 metros lineales del barandal de protección. Avenida de la América, entre puente Carlos Villarreal y Rafael Pérez Verna. Se demolieron 2.635 metros lineales de demolición de guarniciones. 4.240 metros cuadrados de demolición de banquetas. 1.670 metros lineales de colado de guarniciones. Además, en la última semana inició la instalación de traves prearmadas, lo que representa un importante avance en la obra que por ahora se ha centrado en el cuerpo sur de ambos puentes, puesto que esta zona es más extensa que el cuerpo norte. El presidente municipal comentó que la obra se encuentra en tiempo y se estima entregarla a la comunidad a finales de agosto, como se había programado. Además, señaló que este proyecto viene a dar el mantenimiento que por más de 80 años no se brindó al puente Carlos Villarreal, lo que hará más segura la circulación por la zona. Sí, en Juárez el cambio ya se nota. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república.